Argentina en Noticias En septiembre la actividad de la construcción creció un 3,2% en términos interanuales. El informe del INDEC destaca también que el indicador sintético de la actividad registró en septiembre un avance del 8,4% en relación al mes de agosto, recortando su pérdida en los nueve primeros meses del año al 1,2%. Más de 5.000 personas recibieron a la fragata Libertad en el puerto de Mar del Plata, la nave insignia de la Armada Nacional concluyó su 44º viaje de instrucción por los mares de América Latina en el marco de una ceremonia de recepción presidida por el ministro de Defensa Agustín Rossi. La ceremonia además tuvo como marco un recital popular animado por Lito Vitale y Fabiana Cantilo. A nadie se le puede escapar que este viaje de la fragata era un viaje singular, era la primera vez que la fragata salía después de aquel incidente de Ghana. En donde los fondos buitres, esos que hoy están acechando a la Argentina, intentaron quedarse con nuestra fragata Libertad. Hoy escuchaba, esta semana justamente, quizás con falta de sentido de la oportunidad, en algún medio de comunicación que decía que la fragata se había escapado de Ghana. Mentira, mentira. Nosotros apelamos a esa situación de injusticia ante el Tribunal Internacional que nos dio la razón. Y la fragata no se escapa ni huye de ningún puerto del mundo. La fragata navega con hidalguía, con prestancia, dejando en claro absolutamente en alto el honor de ser argentino. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar San Juan Marílees. San Juan Angry. San Juanita.ar